...no ha sido del todo mala. Hemos visto la nota de Mónica Ferrandez, 9.25, y vamos a ver ahora la actuación de Carolina Pascual, con la cuerda. Carolina, que de momento es la mejor española clasificada y que es una gimnasta que destaca por el dinamismo de sus actuaciones, su temperamento, la garra que le echa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!